Hola chicos que tal buenas en esta oportunidad les traigo esta pequeña guía referente a la nueva actualización número 35 que ha sacado el DC. Esta actualización está vigente por el momento en el test server, en el servidor de prueba, pero seguramente ya en un par de días se va a lanzar en el servidor oficial y en este vídeo les voy a mencionar o les voy a mostrar todas las novedades que trae esta última actualización. Entonces chicos de forma breve comenzamos. Primero que nada chicos quiero que tengan presente, bueno en este caso me encuentro en una comisaría, es una comisaría de metrópolis, no me equivoco es Little Bohemia y como ustedes conocen este teleport generalmente nos enviaba siempre a la atalaya, pero la actualización trae esto. Nos da al entrar las siguientes alternativas, el poder transportarnos a otras comisarías. Esto es lo nuevo que trae la actualización 35. De un comentario personal yo diría que no estaría mal que de todas maneras acá pongan el enlace para ir a la atalaya, no estaría mal, pero los programadores decidieron simplemente poner la estación, las estaciones de las comisarías como lugar a donde transportarse, ya no directamente a la atalaya. Vamos a hacer la prueba chicos para que ustedes lo puedan visualizar, ¿de acuerdo? Por cierto, también como pueden ver los fondos de pantalla también han cambiado, inclusive he visto yo fondos de pantalla de Batman, de Nightwing, de Lex Luthor, ¿no? Entonces eso también es algo nuevo y siempre que vean un fondo de pantalla así de tiempo de espera, siempre van a ver también unos consejos, en este caso como el sobrevierte en inglés, los consejos van a estar en inglés referente al juego, ¿de acuerdo? Bueno, entonces como vieron me transportó directamente a una comisaría, pero acá el detalle, quiero que lo vean nuevamente, bueno ahí está otro fondo de pantalla nuevo con consejos también, pero a lo que iba hoy me olvidé porque les estaba explicando de esta novedad de los fondos de pantalla, es que al transportarnos a una comisaría, no nos transporta directamente a ese teleport, a ese portal o transportador, sino nos transporta directamente a la puerta de la comisaría donde queremos ir, ¿correcto? En particular, bueno, yo diría que no sería mal, pero de repente para mi facilidad sería mejor que me transporten directamente acá, al mismo transportador, siempre, porque igual el correo está más cerca. De repente por ahí a algunos chicos les parecería más cómodo, pero en particular yo preferiría que ese transportador siempre sea acá, el personaje aparezca acá. Bueno, otra cosa nueva chicos, es referente a los tiempos de espera, cuando uno se transporta a través de estos comandos, ¿no? Por ejemplo, vamos a la guarida, bueno, ahí tienen otro fondo de pantalla, otra novedad, ¿no? En este caso, cuando uno está en la guarida, obviamente no le va a salir el tiempo, pero vamos a la atalaya para que ahora puedan visualizar el tiempo de espera, ¿no? Que acabo de utilizar, como les estaba mencionando chicos, esos tiempos se han reducido y ahora lo pueden ver de manera detallada acá. La pantalla dice dos minutos con 50, dos minutos con 40, ¿no? Ese acá también, por ejemplo, lo voy a utilizar. Y como se dieron cuenta, solamente es tres minutos con dos segundos, ¿no? Ya no tienen que esperar ni media hora, ni 40 minutos en 50, ni una hora, ¿no? Ya esa sí es una ventaja, ¿no? Ahora, porque a veces pasaba que te ibas a tu guarida, a tu base, y de repente te olvidabas algo en la atalaya, y de repente el de la atalaya ya lo habías usado, entonces tenías que regresar caminando y se perdía mucho el tiempo, ¿verdad? Este, otra novedad chicos, ah ya, acá. Son las nuevas sodas que venden los vendedores, ¿no? Acá lo vamos a verificar. Ahí está. Esta es la novedad chicos, son estas tres nuevas sodas. La Soder Cola Turbo, la Soder Cola Mega y la Soder Cola Splash. Que a diferencia de la tradicional que todo el mundo compra, por lo general, estas sodas tienen una mayor cantidad o magnitud al momento de curarte, ¿no? También quiero que tengan presente chicos que el nivel requerido es nivel 30, no pide CR, no pide DLC, ¿correcto? Por si acaso. Haciendo la granación de todas maneras. No, esta soda tiene una mayor cantidad de curación. Y también fíjense en los precios. Y por los precios se puede deducir chicos que esta soda, por ejemplo, es para los que son miembros legendarios. Esta soda acá la pueden comprar los que son los Premium, ¿verdad? Como máximo los Premium, ya no podrían comprar esta. Y los que son Free podrían comprar esta soda, ¿no? Entonces eso es lo nuevo también que trae esta última actualización, la número 35. Algo más me estoy olvidando. Ah, sí, me estaba olvidando chicos, en la zona donde uno reinicia sus puntos, acá. Bueno, este es el área de héroes. Como pueden ver ahora este robotito vende artículos. Y acá lo vamos a visualizar. Está vendiendo actualmente cuatro diferentes estilos, ¿no? Que cada pieza de estilo vale 70 marcas de realidad. ¿No? Por ejemplo, este es un estilo que lo pueden ver. No me pregunten cómo se pronuncia, porque soy pésimo para la pronunciación en inglés. Ya les voy a mostrar las imágenes de los estilos completos. Este es agente del sector. Por acá tenemos otro estilo. ¿No? Y finalizando tenemos otro estilo. Esto es las armaduras nórdicas. ¿Correcto? Quiero que tengan presente chicos que esta armadura en especial era la que te salía muy de vez en cuando en los asaltos T4. ¿No? Y había que crearla en la máquina de I más D. Habría que crearla. Entonces ahora esta actualización te da esas facilidades por lo comprar. Cada pieza a un precio alto. Y ustedes puedan obtener la proeza de ese estilo. ¿Correcto? Lo último es que también han agregado estas piezas. Esta es la vestimenta de la rabia. ¿No? En este caso en el T-Server por alguna razón han deshabilitado ¿No? El DLC. Por eso no se puede comprar. Dice requiere. Por alguna razón. No sé. Pero si se fijan chicos, el costo de estos estilos son incluso menores que los anteriores. Entonces también van a poder completar este estilo. ¿De acuerdo? Entonces en total son cinco estilos. ¿De acuerdo? Eso tenganlo presente. Son cinco estilos que se pueden comprar. ¿No? Ahora... Bueno, en estos momentos... Permítame un seguito. Ahí está. En estos momentos les estoy poniendo en la pantalla las imágenes de los estilos. ¿No? Para que puedan ver. ¿Cuál es la diferencia de los modelos? ¿No? Uno del otro. Ahora sí chicos. Por último he tenido que cambiar de personaje. Porque les quería mostrar cómo se han quedado afectadas las armas. Con esta actualización número 35. ¿No? Les quería mostrar directamente del arma de agarre doble. Ustedes saben que hasta la última actualización del server original, el agarre doble era un arma que sacaba muchísimo y cargaba... Se demoraba en cargar pero pegaba mucho. Ahora chicos, cuando uno mantiene el clic derecho sostenido sin soltarlo, eso es lo que ocurre. La animación se recorta. Ya no dura. Ya no... La barra se carga igualmente. Pero el daño es mínimo. Saco crítico de 400. Ni siquiera de 500. O sea, el daño es muy pobre a comparación de la actualización anterior. La número 34. ¿Correcto? También probé con guantes blaster. Acá si quieren lo pueden observar. En realidad todo corre ligero. Corre muy rápido. En este caso con guantes blaster definitivamente saqué más que agarre doble. ¿Correcto? Pero hay un arma que pega incluso mejor que esa. Y el arma es mandoble. ¿Por qué? Porque este mandoble en esta actualización pega de ida y pega de vuelta. Ahí le dejo ver. Saqué 600 de ida y 1600 de vuelta. Ahí saqué 1800. Ahí saqué al revés. Pero si se dieron cuenta, en la sumateria de ese golpe nomás se sacó más de 2000. En este caso mi personaje es un personaje de fuerza. ¿Correcto? Por eso no estoy pegando mucho. Creo que tengo menos de 1000 de precisión. Hasta que 1200 nomás. Aproximado. Pero les comento chicos que practicando con esta arma, si yo le pusiera más estadísticas a la precisión, yo he podido sacar chicos golpes de 1800 de ida y 1600 de vuelta. O sea, por arriba de los 3000. ¿Correcto? Entonces, a los que les gustaba utilizar el agarre doble, esta nueva arma, el mandoble en la actualización 35, va a ser una buena alternativa para ustedes. ¿De acuerdo? Entonces chicos, eso era lo último que quería mostrarles. Y eso es todo. Y ya nosotros nos veremos más adelante en un próximo video. ¿De acuerdo? Listo chicos. Cuídense. Bye. Listo.